muchachos bueno temita de clase express un poquito delicado porque yo sé que ustedes algunos me dijeron es en serio que nos vas a enseñar esto otros se ofendieron y también me lo dijeron vas a hablar de cómo preparar tus redes cuando nos moramos es en serio pues sí muchachos lo tenemos que hacer porque más vale prevenir que lamentar mi flaco cómo estás miren ahí anda julio ahí anda julio que estábamos chismeando ahorita y es que muchachos de verdad se los digo es importantísimo que tú sepas qué hacer con tu cuenta si es que alguna vez te pasa algo hay dos maneras tú vas a decidir si quieres que siempre se quede esa página ahí o si quieres que esa persona a la que le dejas el legado de tu página simplemente la borre quite algunas fotos algunos vídeos y los pueda guardar que eso también lo puedes hacer pero qué es lo que sucede con facebook sobre todo muchachos y tal vez esto no lo has visto no lo tienes mi luis cómo estás flaco qué gusto verte por acá hay que chismear bebé hay que chismear qué es lo que sucede muchachos cuando tú tienes muchos vídeos muchas fotos y estoy hablando de la página personal pero también de la fanpage de las dos páginas esta persona a la que le vas a dejar encargado el changarro si a ti te pasa algo vas a ver perfectamente qué hacer pero quiero decirte que todos los controles se encuentran en la página madre cuál es esta tú sabes que tu página personal siempre va a ser la página madre que va a tener aquellas páginas que son de negocios o fanpage como tú quieras llamarles y eso muchachos va a ser que la madre mande toda la información a las otras páginas si en algún momento tú algo te sucede muchachos pues nadie va a saber ni siquiera cómo informar a pesar de que si existe un botón en la parte de facebook donde dice ayuda que tú vas a poder reportar a alguien que falleció y tú vas y lo pones verdad y dices que hay una persona que falleció pero el trámite muchachos es eterno es una cosa que nadie quiere pasar y que últimamente uno dice no pues es que sabes que lo último que yo voy a empezar a hacer es hacer ese papeleo porque tienes que mandar la identificación de la persona también tienes que mandar hacer el certificado de que falleció y entonces el trámite se vuelve muy engorroso siendo que solamente con un botón muchachos en esta clase express yo te voy a enseñar cómo hacerlo es mucho más fácil para que le dejas a tu familia más problemas a mí me impresionó un mensaje directo que hoy nos mandaron después de que yo puse el post y que yo dije pero me espérenme espérenme yo jamás lo hago para que ustedes se ofendan porque si fue como de hay eso es lo menos importante las redes son lo menos importante lo que importa es dejarle un buen testamento a tus hijos y que no sé qué pues es que eso es una situación completamente personal yo estoy aquí para decirles lo que pueden hacer con sus redes porque yo en lo personal muchachos yo hago dos cosas y díganme me encantaría que me dijeran en los en los mensajes miren yo hago dos cosas solamente hay una persona a la que yo le dejo mi legado de mis redes sociales y esa mirar manager solamente ella sabe perfectamente lo que yo quiero que ya guarde lo que quiero que se borre todo 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 absolutamente todo y una vez muchachos que está que ella pueda ver y entrar verdad va a pagar todo muchachos todo se va hagan de cuenta que se cerró la tiendita conmigo ese es mi deseo y la otra cosa muchachos que yo siempre hago siempre que yo me subo a un avión muchachos solamente hay una sola persona una sola persona que sabe lo que yo quiero que haga con mis cosas entonces con mis cosas con que si quiero que si me cremen que si no o sea hay miles de situaciones muchachos entonces yo no sé si tú tengas a alguien que sepa perfectamente lo que tú quieres que suceda cuando tú ya no estés en redes sociales y sobre todo en facebook es muy muy importante que ustedes sepan cómo prepararlo y muchos de ustedes me dijeron es que como que no tienes corazón no si tengo corazón muchachos mírenme esta chulada díganme sino el mío es así más o menos pero más rojo si tengo corazón muchachos pero es que quisiera que ustedes pues tuvieran todo su contenido y todas sus cosas personales porque yo soy amante muchachos soy amante de la privacidad soy amante de poder guardar lo más que podamos de ustedes así es que vamos a la clase express porque a eso venimos de ahorita leo los comentarios bendiciones andes ahora mi rocio cómo estás preciosa cuéntamelo todo ok vamos el paso a paso listos vamos a voltear la cámara y entonces muchachos aquí vamos a comenzar recuerda que siempre va a ser en tu perfil personal ok siempre en la madre siempre en la madre así que le vas a dar clic aquí y vas a darle en configuración y privacidad ok vamos a darle aquí en configuración y privacidad una vez que le damos clic ahí nos vamos a la parte de configuración bebé ya que estamos en la configuración aquí muchachos te va a salir todo esto y tú muchachos le vas a dar aquí en configuración de cuenta conmemorativa ok desde decide quién quieres que ocurra con tu cuenta cuando fallezcas ok aquí está entonces tú le vas a dar en editar probablemente a ti te va a salir un lapicito si es que nunca lo has hecho pero tú le vas a dar aquí en editar bebé una vez que le das en editar aquí te va a salir tu contacto delegado y como pueden ver aquí te dice que tienes que elegir a alguien que se encargará de tu cuenta cuando fallezcas en mi caso es mi hermana mi hermana y ella es quien es la única que yo he dejado para que pueda administrar y también aquí muchachos ustedes pueden que eso es lo que yo quiero que ella pueda descargar algunos de los archivos y cosas que yo dejo aquí en mí en mi página de facebook si tú no quisieras esto lo único que tienes que hacer es solicitar que tu cuenta se elimine cuando fallezcas si es que no quieres dejar a ninguna persona entonces si yo le doy clic aquí él me va a decir que vas a eliminar tu cuenta en el futuro muchachos ok y entonces vas a eliminar tu cuenta tras tu fallecimiento y una vez que alguien nos avise que falleciste a este es el testamento que estás dejando en facebook muchachos ok ese es el testamento literalmente se lo estás dejando porque porque si yo pongo a alguien de legado ya tenía ahí te va la diferencia ok digo porque yo lo he hecho con bueno ningún cliente se ha fallecido gracias a dios espero que no suceda pero es algo que siempre los preparo que sucede si tú dejas una persona para tu legado esa persona va a poder entrar verdad entra con un link una vez que tú agarras y eliges quién va a ser esta persona le llegó un mensaje por messenger con un código y con un link esa persona tiene que guardarlo ok porque cuando suceda lo que suceda va a entrar con ese link va a poder descargar las fotos y vídeos porque tú ya diste ese permiso que acabamos de ver y después muchachos después ya la puede eliminar porque es como tu testamento tú ahorita ahorita que estás configurando estás diciendo mi legado queda con su tanito y cuando su tanito entre su tanito podrá bajar vídeos fotos perfil lo que quiera va a poder descargarlo pero su tanito también le va a dar a botón de eliminar que esa es la que yo quiero tú tendrías que ver si quieres que se quede ahí porque no lo vas a creer pero mínimo mínimo un 10% de los usuarios que están en facebook son fantasmas bebé ajá así lo es porque nadie va y la elimina nadie va y avisa ahí lo van dejando y lo van dejando ok ahora si tú no quieres nada de esto tú agarras y dices sabes qué yo no quiero dejar a nadie de mi legado yo quiero que cuando alguien avise que yo fallece entonces que eliminen la página completamente que no me baje ninguna foto ningún vídeo total yo ya no estoy aquí ok entonces tú le vas a dar clic ahí en la que vimos que dice eliminar cuenta a futuro una vez que alguien avise y cómo es que avisan acuérdate que vas en ayuda vas en ayuda y ahí muchachos ya va a salir pues que quieres reportar a alguien que falleció y pones el nombre del usuario y chao pescado no es difícil no es un trámite engorroso no lo es pero sí lo es si no haces estos pasos porque si no haces estos pasos cristo resucitado de aquí a que avisen de aquí a que les pidan las identificaciones y que entonces en lo de las actas pues se tarda un poco muchachos y como te lo dije normalmente pues esas alturas tú no quieres estar haciendo absolutamente nada y mucho menos hablando de redes donde puedes ver a la persona reír donde puedes ver sus vídeos hay personas que eso les lastima muchísimo hay otras que no hay otras que dicen saben que yo quiero que se quede así porque entonces ahí ahí me ven ahí sigo viva puede ser mira acá dice dice mi hija es aún menor de edad y aún no tiene facebook qué edad debe tener ahora tiene 16 tiene que ser mayor de edad flaca qué buena pregunta tienen que ser mayor de edad para poder tener en la parte de una página de legado porque por ejemplo si está aquí en eeuu pues va a tener que ser hasta los 21 años si están en méxico serán los 18 y también depende en qué país estés yo sé que es un tema que a lo mejor como te lo dije desde la mañana empezaron los mensajes tatatatatatata unos estaban de acuerdo otros se me esponjaron es más muchachos imagínense que hoy ha sido el día que más personas me han dejado de seguir y hoy es el día que más personas me han dejado de seguir y es porque coloqué el post pero yo te voy a decir algo mira pues puede ser que a veces haya temas que yo toque que no les guste y que les arrugue el corazón verdad y puede ser que otros se enojen claramente hoy muchas personas se enojaron y me dejaron de seguir pero aún así pues no voy a dejar de hacerlo porque es una responsabilidad social mía ni modo que no les diga cómo hacerlo muchachos eso sería como lo que digo el que se queda con información se le pudre el corazón pero me impresionó los mensajes de hoy y hay muchas personas que son tremendamente delicadas con este con este pequeñito tema de la muerte y yo te voy a decir algo yo no sé ustedes pero yo estoy listísima muchachos y ya sé que esto también va a alzar la crítica pero yo siempre he estado listísima yo por mí me voy mañana chao pescado pero hay personas que no hay personas que dicen que qué tú estás loca pero bueno el gusto verdad se rompen géneros muchachos yo lo único que te digo es prepara prepara tus redes sociales no dejes cosas ahí abiertas siendo que es un botón cuánto nos tardamos muchachos nos tardamos que dos minutos creo que ni dos simplemente entras a tu página personal recuerda que es la madre y la madre va a hacer es la cría de todos los demás así que tú vas a avisar lo de tu página hoy ellas pero qué pasa con mi página mi fan page tengo cuatro tengo dos está esta orden se la día la madre nada más sí pero ella de ella dependen las otras páginas así que si tú lo que tú quieres es que esto muchachos se elimine pues él se va con todo me entiendes porque todas estas estas páginas dependen de la madre así es que nada de que hay pues se fue mi página personal pero se quedó mi fan page no muchachos eso no va a suceder simplemente todas se van a ir así es que si tú puedes puedes hacer esto muchachos tú lo puedes hacer mira dice la coach latina dice yo hace mucho tiempo que hice eso y me parece que se deben encerrar los ciclos a mí también me parece sin embargo flaca hay muchas personas que dicen pues no pues hay que cada quien se las se las se las ingenie y que vean qué hacen con mi página pero también me suena un poco egoísta no porque tú podías tenerlo ahí como a un segundo claro si no lo sabías no puedo decirte nada pero más vale prevenir que lamentar mira yo si dice más vale prevenir que lamentar donde andaba yo sé que ya no te había visto dice en todos aspectos y no sólo en redes sociales toque estar preparados para este tema tan escabroso para muchos el universo está tratando de abrirnos los ojos de muchas formas exactamente entonces si ya sabemos que aquí nada más estamos de paso seamos sinceros pues por lo menos verdad dejar las cosas lo más claro que se pueda dice clemen dice usted divina fresca usted tiene razón muchas gracias mi flaca pues es que les digo hoy como que me dejaron de seguir más personas y sé que fue por el post porque también recibimos unos mensajes ahí un poco alzados de tono pero sin embargo pues con todo el respeto muchachos ahí les voy ahí estoy entonces la verdad es que si quieren hacerlo para otras redes sociales todas lo tienen muchachos instagram twitter youtube todas muchachos lo tienen en la parte de las configuraciones ustedes van y lo ponen y es muy fácil claro eso sí le tienen que avisar a la persona que están dejado de legado muchachos le tienen que avisar porque porque imagínate que de repente dice tu hermana o tu tía o tu novio o quien tú quieras ay pero es que yo como iba a saber que iba a preparar mis redes para cuando yo me muriera pero como que como muchas es muy fácil son pasos rapidísimos y si tienes que avisarle hola mi coco mire nomás muchachos quien anda por aquí y entonces eso te va a ayudar a ser un poquito más administrado así es que deja en tu página de facebook a alguien que siga tu legado y otra cosa importante que tienen que saber es que quien hace estos procesos por ejemplo en facebook va a tener un pequeño no es que sea como un moñito negro pero va a entrar en una categoría que el sistema sabe que esa persona ya falleció y bueno normalmente hay personas y te voy a contar una que a mí me llamaba mucho la atención pero era una mamá de una de bueno de una chica como entre los 18 y los 20 años que sufrió de cáncer y cuando ella fallece la mamá se queda como de legado y cuando entras en su página de facebook si tiene como un pequeño moñito sin embargo ella va poniendo va poniendo va poniendo la parte de de todo lo que van haciendo y la mamá lo pone a le gustaría a mi tatatata y va poniendo post y la gente sabe pues que ya la chica falleció pero que la mamá continúa y continúa el legado besos mi coco ay tan bella dice la dura de las redes no la dura de la nutrición muchachos ahí está dice por aquí insti dice desgraciadamente pasa acaba de fallecer una amiga que se fue de vacaciones y regresó con una cajita de ceniza santo cielo pues es que es así no como que la vida es uno para acá y uno para allá y yo sé muchachos que esto es un tema bien delicado nunca lo había tocado supongo que será de las últimas veces que lo toque porque pues como les dije hoy ha sido el día que más personas me han dejado de seguir y yo dije chispa les les toque en el punto que no les gusta así es que muchachos espero que lo pienses que lo puedas hacer que es muy rápido es muy fácil cuánto nos tardamos dos minutos y acabas de llegar a la clase express la voy a dejar en IGTV para que tú puedas ver el paso a paso recuerda que si no la ves es porque traemos una falla del audio hay un bug en instagram que todavía no se puede resolver en mi cuenta así es que lo que estamos haciendo es descargar los vídeos y al otro día los volvemos a subir pero ya editados iba y ya sube así es que muchísimas muchísimas gracias muchachos de todo corazón de todo corazón ahí les dejo este temita escabroso si tienes alguna duda me lo pueden mandar y muchachos más vale prevenir que lamentar chao pescado